Y entonces le digo al agripino, le digo, ¡ay! ¿Qué pasa? Yo era aquí hablando con una palmera. Ahora hablamos, ¿eh? Que tienes muchas cosas que contarme. Porque ese chicle que tienes ahí enganchado es muy sospechoso. Mira, ¿es un chicle esto? ¡Ah, no! Esto es... Bueno, no sé lo que es. Pero los biólogos que hay por ahí, una bióloga en concreto me lo podrá decir. Estoy aquí con un amigo. ¿Qué le pasa? Es él. Seguro que ya lo habéis visto. ¡Ah, no! En este vídeo no lo colgué. Grabé un vídeo en el escenario del Viñarroco. Él es el que... el batera del grupo que... de mis amigos, ¿sabes? Y nada, estamos aquí porque tiene un... Bueno, el trabajo de final de carrera. Es una macro canción con un montón de modificaciones. La canción de Leno Arcon en... ¿De Partidan? Creo que es. No lo sé. ¿Leon Arcoen? ¿Leon? ¿Sí? ¿Qué? ¿Algo así? Y hemos grabado aquí unas escenas ahí... Con la puesta de sol y todo, que está bastante guapo, ¿sabes? Creo que me está grabando. Tiene una Canon 60 décadas, la que yo quiero. Te voy a robar, lo sabes, Julio. Y nada, muy guay. Esto es muy lluvia. Si venís por Barcelona, podéis venir por esta zona porque está bastante guapa, como veis. Hay árboles y naturaleza. Perdón por este momento. El tutorial de cómo ser bohemia, de Luisa, por aquí se podría hacer también. ¿Sabes? Porque es que las palmeras... Por aquí, por aquí es mejor. Mira, ¿ves? Por aquí vas por aquí. Por aquí vas por aquí. ¿Esto qué es sangre? Ah, no, es gelatina. Y bueno, por aquí vas por aquí. ¡Qué guay! ¡Lala! Y procuras que no haya gente. Procuras que no haya gente. Hay gente. Aquí hay una pareja que parece que no... Bueno, se ve por el fondo. Parece que no, pero están ahí súper acaramelados. Y está bien porque no son jóvenes, ¿sabes? O sea, que vamos, el tío tiene pelo gris y esas cosas. Y están ahí súper acaramelados, ahí enamorados. Y dices, ¡qué bonito es el amor! Cuando dura tanto, ¿verdad? ¿En la fuente? ¿Qué tal? ¿Veis? Ahí en la fuente hay una isla. ¿Queréis ir? Vamos. Nada. Si fuera veranito, pues quizá no me lo pensaba. Pero aún hace fresquillo, ¿eh? Y yo he estado mala. ¡Bua! El otro día me dio un ataque de fiebre de la hostia. Estuve como... Bueno, a mí no que me pasa... Yo que no estoy mala, digo, ¡no, que no estás mala! Y no estoy mala. Y no, o sea, estoy mala, pero hago cosas. Que no me gusta nada quedarme en la cama, ¿sabes? Pero el otro día es que no podía moverme. Y encima de mi cama, tiene una escalera. O sea, que está a dos metros por el suelo. El vientoito está a los diez metros bajo el suelo. Bueno, es una canción de Boicot que no viene a cuento. Me venía a la cabeza. ¡Oh! ¡Una madriñera! ¡Ah! ¡Conejo! ¡Conejo! Si meto la mano, ¿me la arranca? ¡Conejo! Bueno, ¿qué estaba diciendo? No, pues no. Ah, sí, que estuve enferma. Y que no podía bajar de la cama. Porque me sentía tan mal que me daba miedo de marearme y caerme. Y ya me caí una vez. Y duele. Mucho. Bueno, el tema es que... No he venido a contaros nada en especial, como podéis ver. Y... ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Se han parado a mirar. Pues nada, que por hoy ha sido tipo que no...